¿Tienes necesidades de ayuda? Sí, pues, bueno, yo tenía familia antes, desde que fallecieron mis padres, pues, me ayudan en... Tengo una trabajadora familiar y me ayudan en todo lo referente a las cosas de casa, después está la era económica también de la fundación. Desde el nacimiento de sus padres, ella necesitó ayuda y desde la fundación, ella indica que nos ayudamos a todo lo que necesitamos, y también desde el punto de vista económico.